¡Go! 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 ¿Go! Vamos a terminar ahí con un downer, buscando el spike. Vamos a empezar con el control, hay que ser sinceramente en el estallio, haciendo un pequeño bait para Chosen, Chosen, ok. Y según finales, no hay que ser, 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 no hay que ser. No hay que ser, no hay que ser. También, corriendo por todo el escenario, regresando a Maca y Protra ya lo tiene, 3 hitsito generalmente, 36%. Tenemos Jump Up, aparece ahí el Grav, que no se que no se hace nada, otra vez a patizarse más, Chosen, 1-6, tanto, lo que, Hay que ser, no hay que ser, sin nada, no hay que ser. Y ahora, mane muy bien, hay dos nears, conecta pero no puede trocar algo más. Bien, están haciendo un poquito más por ciento. Monster, 2-64, 77. Ay, alcanza a un poco muy complicado, querido, le lleve todo un importante smash. Bien, John, ah, hay un golpe. Oh, buenísimo, para más placer. ¿Qué pasa? Entonces toca, ¿qué pasa? Tratando de tener una canción. Otra, ¿qué pasa? Viene, ¿vale? Todo ahí. Todo ahí, con mi shield. ¿Viene, Brown? ¿Qué pasa? ¿Tienes tiempo? ¿Tú estás en el topo de mí? Ay, si me va, por otro lado. ¿Termina el stroke? Esto es Tampard. Chosen tiene una ligera ventaja de 45. ¿Cierto? ¡Marta! ¿Cierto? ¿Cierto? ¿De 35 por ciento? ¿Toma que no termine? ¿Toma que hay otro luchado? ¿A dos? ¿Ventina por ciento ya? ¿Cuarenta por ciento? ¿Toma que hay otro luchado? ¿Toma que hay otro trabo otra vez? ¿Toma que hay otro luchado? Chosen ahí lo puede matar con otro luchado. ¿Tiene un ser? ¡Eh! Lo caza off the stage. Terminando con seguida. ¡No! El futuro es nuestro, para el lado. ¡No es cierto! ¡Start la batalla! ¡No! 3, 2, 1, go! ¡Speed! Parece que está dando muchos botes sin embargo el porcentaje no es tanto. 7, 53. Varen, tiene una ventaja de un poco más de 4, 9, 30 por ciento. Muy bien ahí. Luchando. ¡Oh! ¡No! No nos hagas, no nos hagas aquí. ¡No nos hagas aquí! ¡Beq! ¡Se pique en firme! ¡Se pique en firme! ¡Sa vez que detenmos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡The future is ours to the side! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 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 ¡go!